de las noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión donde estamos platicando con integrantes del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco diferentes secretarías, institutos direcciones que son sin duda de relevancia y en el transcurso del año seguramente conoceremos un poco más pero es importante el destacar algunos que son de verdad estratégicos y que usted los debe tener presente en esta ocasión le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio al director de la coordinación estatal de protección civil a Enrique Clemen Callao. ¿Cómo te va Enrique? Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Pues gracias Memo, gracias por darnos este espacio para platicar contigo con la ciudadanía que nos escuche y que nos conozca. Sin duda uno de los servidores públicos que de manera constante está en medios de comunicación por la naturaleza del tema, por muchos años conociendo de tu trabajo Enrique, de los compañeras y compañeros que en estas líneas se han ido especializando, se han ido formando y que en esta administración entiendo protección civil será uno de los temas de mayor relevancia más aún cuando ya el estado de Morelos ha pasado por unas situaciones complicadas. Y que ahora sí estamos en los momentos de que ahora sí estamos en los momentos de estar de verdad prevenidos. Sí, mira, nos toca un área muy sensible, un área que le preocupa al señor gobernador, a nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, incluso no es que nos dé una instrucción directa, vas a hacer esto, pero sabemos la mística que trae el señor gobernador. Sí, sí. Sí, sí. Afortunadamente, afortunadamente, como estamos dentro del medio, conozco a la mayoría de ellos, conozco a la mayoría del medio, no me ha costado trabajo ambientarme, involucrarme, sabía también qué es lo que hacía falta o sé qué es lo que hace falta. Claro, esto no es nada más Enrique Clemen, solo es todo el equipo que tenemos de trabajo. Y hay gente muy valiosas que están en la Coordinación Estatal de Protección Civil, pero además hay gente alrededor de la Coordinación, consultores, gente que está en el ámbito, expertos, bomberos, paramédicos. Toda esta gente nos ha ido apoyando con sus comentarios, con sus propuestas, con reuniones, hay comisiones para hacer proyectos, hay acercamiento con diferentes organismos. Y los sectores, ¿no? Diferentes sectores, ahorita, por ejemplo, ya tuvimos un acercamiento con las autoridades que están entrando en estos días a los nuevos gobiernos municipales. Ya tenemos una coordinación con ellos, estaremos de manera muy permanente, muy regular, haciendo tareas de reuniones para generar tanto el acercamiento como la comunicación, como el apoyo, como el hecho de que ellos sepan que la Coordinación Estatal de Protección Civil está para apoyarlos y no nada más estamos de... Y es que además hay que dar a conocer que Protección Civil no es tan solo el que atiende cuando hay contingencias, ¿no? Cuando hay una explosión, una inundación, los sismos, ya estaríamos hablando un poquito más adelante, cuestiones que pues dicen, pues es que eso pasa de manera cotidiana. Si no va más allá, incluso desde aquel sismo del 88, la cultura de Protección Civil, si bien se ha logrado inculcar, falta creo que todavía entre la sociedad mucho que entender qué representa la Protección Civil, Enrique. Sí, mira, Memo, ahí es conveniente recordar precisamente lo que comentas, fue del 85, los sismos del 85 nos dejan una lección muy clara. Me parece que a 30 y tantos años no hemos aprendido lo suficiente, luego con todo conocimiento de causa, porque sí hemos avanzado muchísimo, yo lo reconozco, tenemos un sistema nacional de Protección Civil, tenemos un sistema estatal de Protección Civil, tenemos en cada uno de los municipios un sistema municipal de Protección Civil, tenemos ya instituido lo que es el programa interno de Protección Civil en cada inmueble, en cada negocio, en cada empresa, pero eso no basta. Tenemos que también llegar a la comunidad, tenemos que llegar a la comunidad para poderle cambiar el chip, la forma de ver lo que es la Protección Civil. La Protección Civil, dice un eslogan, la hacemos todos, pero ok, la hacemos, pero ¿cómo lo va a hacer la comunidad si no la capacita, si no le comenta, si no le dice, si no la tienes informada? Para nosotros es importante los medios de comunicación como ustedes, el tener ese conducto para poder informar a la ciudadanía, a la comunidad, incluso para poder informarnos nosotros los del medio, qué está pasando, qué está pasando con el popo, qué está pasando con los sismos, qué está pasando con las inundaciones, con las lluvias, con los fríos, qué está pasando en tiempo real y qué es lo que puede pasar, porque hay pronósticos, hay sistemas de alertamiento temprano. Entonces, todo esto conlleva a una cultura de la Protección Civil, pero tenemos que ir a la base, a la comunidad. La comunidad que en muchas ocasiones, por tradición, sin gracia, todo lo que esto, a veces no aceptan mucho alguna recomendación, alguna plática y demás, pero lo cierto que eventos como los seguidos aquí en Morelos, con el sismo de septiembre, justo cuando se conmemoraba ese aniversario, esto dejó una lección muy importante, de verdad ponerle una atención y la seriedad que merece. Mira, a decir verdad, este evento del 19 de septiembre también fue un evento que no se esperaba. Sí, claro. Entonces, con toda honestidad, no estábamos preparados tal vez para ese evento. Sin embargo, no me refiero tan solo al evento del sismo, tenemos que estar preparados para cualquier evento, cualquier evento de dimensiones catastróficas, no porque vaya a pasar, hay que estar tranquilos, no o no va a pasar. Pero si llegara a suceder, que no nos haga desprevenidos, es como un seguro de vida, es preferible tenerlo. Saber qué hacer, saber cómo actuar, ¿no? Exactamente. Porque esto, ciertamente, no es tan solo el sismo, pero desde en la casa, ¿no? Desde que en los tiempos que todavía se consideran de azueto o vacacionales, el descuido con la cisterna, no taparla, y el niño cae, o la misma alberca, o la misma escalera, no tener cuidado. Todo esto habla, pues, de una cultura de protección civil. A eso me refiero a ese reto que decís, vamos a la comunidad, vamos a lo básico, ¿no? A llegar a ellos para decirles, pues, si no les inculca, si no saben, si no les da las recomendaciones, ¿cómo lo van a practicar? Sí. Y voy a ser claro también aquí, no solamente prevención en cuestiones de protección civil, me parece que prevención en todos los sentidos. Sí, eso es. Sistemas de educación, digo, nos falta educación vial, educación ambiental, educación en protección civil. Creo que tenemos que ir a la comunidad para poder generar esa sinergia, y no me refiero nada más a un eslogan, me refiero de ver a capacitar a la comunidad. Vamos a hacer una pausa, Enrique, si me lo permites, y regresamos ya a adentrarnos algunos de los temas de lo que tienen como plan de trabajo en esta coordinación estatal en el estado de Morelos. Ya lo citabas, con nuevas administraciones en los ayuntamientos, qué pasa con el Atlas de Riesgo, qué pasa con todos estos proyectos que en muchas ocasiones por diferentes factores se quedaron ahí pendientes, no se concretaron. Y por supuesto, todo esto a fin de que ustedes, además que identifiquen quién está al frente de protección civil, poco a poco vaya adentrándose a este tema. Este es un programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en breve regresamos. Le agradezco que continúe con nosotros en este programa especial de Noticias INRIT. En esta ocasión estamos platicando con Enrique Clement, él es el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado. Ya en el primer bloque hablamos muy en general la manera de introducción, pero Enrique, hay aspectos que la gente que nos ve y que nos escucha debe saber, uno, en competencia de autoridades. Si bien entendemos cómo estamos conformados, el ámbito federal, el estatal y lo municipal, cuando se presenta una contingencia no preguntan, ¿a quién le toca, no? La cosa es que se intervenga, pero para eso debe haber un plan de trabajo, debe haber una estrategia. ¿Cómo andábamos en esa materia en el Estado de Morelos? Citaba antes del corte el Atlas de Riesgo, ese que tanto se llega a citar, muchos dicen, no sé ni qué es eso. ¿Qué es un Atlas de Riesgo, Enrique? Mira, el Atlas de Riesgo es una georreferenciación en cierta forma de lo que son nuestros puntos de riesgo, nuestros peligros, qué peligros tenemos, dónde los tenemos. Nos georreferencias a una posición real en la que tú digas, a ver, aquí en esta parte vamos a tener este tipo de contingencias, este tipo de problemas. Y desde ahí puedes planear para decir, a ver, si yo voy a tener, ya sé que en esta parte puede ser inundable, pues voy a hacer obras para evitar la inundación, o bien mitigar esa parte de la inundación, evitar, yo creo que un Atlas de Riesgo, fíjate, por lo que iba a platicar, debe servir muchísimo, no sé si más o igual, que al área de protección civil, al área de planeación. En el área de planeación es donde se determina hacia dónde va a crecer el municipio o la zona y es donde se determina cómo va a crecer. Entonces, ese Atlas de Riesgo nos dice donde no debes de crecer porque tienes un riesgo y para qué vas a invertir algo que al ratito lo vas a tirar, pero además de que lo vas a tirar, además que no te va a servir esa inversión, sean casas, sean negocios, sean fábricas, vas a tener que atenderlos. Y esto, permítame abrir un paréntesis en esto, habla de una relación, una vinculación con diferentes áreas. Totalmente. Obras públicas, desarrollo sustentable, por citar tan solo algunas, que precisamente tienen que prevenir esta situación, porque el crecimiento hacia dónde, hacia más a la ribera del río, hacia donde hay minas, hacia donde hay una zona boscosa, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Sí. En el río hay que considerarlo. Sí, a lo mejor no hay una zona que se escape de un tipo de riesgo, de peligro, sin embargo, hay que ver qué es lo que vas a poner ahí y en qué condiciones. Por decir algo, hay zonas que se han hecho habitacionales donde eran arrozales. Sí. Dices, oye, pues son zonas bajas donde echas tantita agua y pues ahí se queda. Sí. Entonces, son zonas ya netamente inundables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que hacer un terraplén, un mejoramiento de suelos, una cimentación adecuada. Entonces, ya estás haciendo medidas de mitigación y estás eliminando el riesgo. Entonces, ahí es donde dices, te ayuda para planear. Y me refería a la planeación porque en ese sentido puedes decir, a ver, ¿cómo voy a crecer? ¿Hacia dónde voy a crecer? Pero también en otras áreas, en áreas de desarrollo urbano, si puedo poner un puente o no puedo poner un puente porque eso te va a destapar un crecimiento, no te va a destapar un crecimiento o generar. ¿A quién puedo o no darle un permiso de construcción? Además, sí. A ver, te lo voy a dar, pero tienes que hacer las medidas de remediación, de mitigación, etcétera, etcétera. Hasta el propio empresario te lo agradece. Te agradece el saber, oye, ¿para qué me voy a meter a una zona en la que ya sé que hay un riesgo de inundación? Mejor cambio mi proyecto y me voy a otro lado. Sí, me pone en riesgo su inversión. Pero lo mismo en particular, ¿no? En una zona habitacional y demás. Así es. Antes de comprar, no sé, un departamento, necesito saber cómo está, dónde está sentado, ¿no? La infraestructura pública. Sí. De repente pones un puente que dices, bueno, lo pongo a una altura de 1,50, pero espérame, tu última inundación fue a 3 metros, ¿cómo lo vas a poner a 1,50? ¿Cuánto se va a ir ese puente, no? Y cuestiones de ese tipo, dónde puedes y cómo puedes generar infraestructura y con qué condiciones. Ahí está el paso exprés, ¿no? Así es. Un ejemplo. Así es. Un ejemplo de lo que faltaba, no sé si planeación o una serie de carencias. Pero hablábamos de las competencias de las autoridades. Si bien me imagino que hay un atlas de riesgo a nivel nacional que se debe tomar en cuenta para un atlas de riesgo estatal, ¿qué pasa con los municipios? ¿Qué tan responsables son en este sentido, Enrique? Mira, la misma ley establece que todos los municipios deben tener su atlas de riesgos, entre otras cosas, debe tener su Consejo Municipal de Protección Civil. Y esto ojalá me estén escuchando los municipios. Cuando menos si no lo sabían, que les informes, ¿no? Porque, que sepan, debe tener su atlas de riesgo municipal, debe tener su Consejo Municipal de Protección Civil y por lo menos debe tener su Plan Municipal de Protección Civil. Sí. Estos documentos es donde les va también a decir cómo atender las situaciones de riesgo, pero cómo prevenirlas, cómo evitarlas. Para esto llamamos o le llaman ahora lo que es la gestión integral del riesgo. Es el antes del antes del antes del antes. ¿Qué quiere decir? Evita que se genere un riesgo donde no lo hay. No tiene caso, en lo que hablábamos ahorita, invertir en un lugar donde sabes que va a haber un riesgo al ratito y que vas a tener que desembolsar dinero para ir a ayudarles, para cambiarlos, para reubicarlos. Entonces, mejor evitas generar el riesgo. Bueno, estos documentos le enseñan, también le ayudan a planear con seguridad el crecimiento de su municipio. Con seguridad el desarrollo, le llaman el desarrollo urbano y el desarrollo territorial de su municipio. Entonces, son documentos básicos que le van a ayudar y que le van a generar también la posibilidad de solicitar recursos. O sea, quien no tenga latas de riesgo, difícilmente va a poder solicitar recursos para una remediación. Ya, sí, claro. No puedes pedir recursos para hacer un rebordeamiento de un río. Si no tienes un fundamento. Si no tienes un estudio técnico que te diga que el río lo necesita. Ya. Estos documentos le van a permitir acceder a los recursos del Fonden en caso de alguna situación de riesgo de catástrofe. Si no tienen latas de riesgo, no va a haber recursos para poder atender esa situación. Y ahí se vio con el sismo, ¿no? Volvemos al tema. Es correcto. Y el problema es que después pareciera que el gobierno es el que no quiere. O sea, se le culpa a todo al gobierno federal o al estatal, pero no tomamos también la responsabilidad como gobierno municipal. Y yo lo digo, no porque esté en el gobierno estatal. Podría estar en el municipal, hay que atender nuestras responsabilidades. Claro, claro. Bueno, estamos platicando con Enrique Clemente. Él es el director de la coordinación estatal de protección civil. Y estos temas son muy adecuados en estos tiempos que, decíamos, están comenzando ya las administraciones municipales. Temas que ellos deben atender de manera inmediata. Estamos escuchando. Hay una disposición, por supuesto, para que esto se informe. Habrá una serie de reuniones. Ya me lo platicarás después de los mensajes, Enrique. Cómo será este trabajo coordinado. Y más de lo que usted debe saber también sobre esta materia, la protección civil. Vamos a los mensajes y regresamos en breve. Estamos platicando en este programa especial de Noticias Ingrid con Enrique Clemente. Él es el director de la coordinación estatal de protección civil. Y ya le decíamos que la intención de estos programas especiales son conocer un poco más de cada una de las dependencias que conforman el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y si bien el Atlas de Riesgo es, no sé si es el calificativo, pero sí es fundamental para todo lo que se refiere a prevenir una serie de eventualidades, Enrique, en los municipios, en el Estado, en el país. En esto, para quien, a lo mejor los que asumen recientemente la responsabilidad de los municipios, no tienen ni idea, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando nombran a quién va a estar al frente de protección civil, es alguien que no tiene tampoco los mínimos conocimientos para esa labor. Y esto complica mucho más las cosas. Híjole, tocaste un punto un poquito difícil, claro que sí hay una normatividad. La misma norma establece cuál es el perfil del titular de protección civil del municipio. Entonces, ahí sí yo le apelo a los presidentes municipales para que vean esta normatividad, porque yo sí voy a observarla. Si la persona no cumple con el perfil, tendré que avisar al Congreso del Estado, que es mi obligación, y el Congreso tendrá que hacer las observaciones o las, ¿cómo le llaman? Los llamados exhortos. Los llamados exhortos para atender esta situación. Es una norma. No lo establece el coordinador estatal de protección civil. Porque imagínate que entrando al siguiente o al mismo día tienes alguna situación de contingencia y la persona no sabe cómo vas a atender. Dejas a la población en situación de riesgo, en situación de indefensión en ese sentido, en el sentido del riesgo. Y es una responsabilidad altísima del presidente municipal que va entrando atender adecuadamente una contingencia. Sí, porque esos cargos a veces, que porque es mi compadre, o porque es mi amigo de muchos años y sabe nadar muy bien, o está muy fuerte. No sé, cuestiones ahí que no finalmente se toman en cuenta que va más a fondo. Y de ahí también viene la capacitación, que sin duda, y lo practicamos antes de entrar al aire, Enrique, me imagino que va a ser constante para todos y desempeñarse de manera adecuada. Fíjate que hay una, y esto nace de la instrucción de nuestro gobernador de decir, a ver, permanente coordinación con los municipios. Y aquí no estamos hablando de colores ni nada, aquí estamos hablando de vidas humanas. Es una coordinación permanente con todos los municipios, y ya lo saben, ya hemos tenido pláticas con ellos, y en cuanto tengamos esa oportunidad, vamos a reunirnos en el Consejo Estatal de Protección Civil para también tener ese acercamiento. Pero la coordinación ha sido desde el principio, desde el primer día, con todos los municipios, en el sentido de no solamente requerir lo que tienen. Estamos indicando qué es lo que requieren, no es que lo pida la Coordinación Estatal de Protección Civil, sino les estamos indicando para que cumplan adecuadamente las reglas. Pero aparte de ello, nosotros estamos en la plena disposición de apoyarles en la elaboración de todos sus documentos. Y en la guía, para decir, bueno, nosotros no vamos a elaborar el atras de riesgo, tienen que hacerlo una empresa especializada, para decirles, llevarlos de la mano, cómo pueden generar o cómo pueden buscar estos recursos. No sé si se los den, pero bueno, hay vías para buscar este recurso, qué es lo que debe cumplir, dónde deben de dirigirse, cómo tienen que establecernos. Eso es por una parte. En el caso de la coordinación con los municipios, será permanente, será desde el primer día. Y no es que ellos se coordinen con nosotros, nosotros también nos vamos a coordinar con ellos. Es de ida y vuelta la información. Vamos a estar permanentemente abiertos en la oficina. Y yo lo comenté en algunas de las reuniones que hemos tenido con ellos. Las oficinas son de ustedes. El día que ustedes requieran las oficinas, ahí están. Pero también el día que requieran asesoría para hacer su programa. Es que aparte de los documentos que comentaba hace rato, tienen que hacer sus programas operativos por estaciones. Viene temporada de lluvias, viene temporada de invierno, viene temporada de pirotecnia, viene Semana Santa, viene carnavales. Los incendios. Y tienen que hacer un programa operativo que es su guión con el que pueden atender una contingencia por cada una de estas que te acabo de mencionar, entre otras. Oye, Enrique, y en todo esto, me imagino que además de las reuniones constantes que se estarán dando según lo que nos comentas, la gente en muchas ocasiones comentábamos, cuando hay una emergencia, pues habla, ahorita es el 911, ¿no? Y ahí se responde. Pero, ¿dónde debe tener claro dónde acudir cuando hay una situación para eficientar tiempos? Digo, más allá de que uno debe saber qué hacer en una situación, por eso la cultura de protección civil. Pero, ¿dónde acudir? A ver, es cierto lo que mencionas, para obviar tiempos. Una, está el 911, que es a nivel nacional, es un teléfono de emergencia. Cada vez es más eficiente el sistema, cada vez es más rápido, nos llega en tiempo real prácticamente el reporte que hace la ciudadanía. Tanto así que hemos atendido reportes como lo que pasó en Sosocotla. A los cinco minutos ya estaba personal de nosotros ahí, porque andaba en el área, a ver, dirígete, porque hay un reporte. No llegamos de aquí hasta allá, pero fue rápido el reporte. Sí, están allá. Hay también la otra recomendación, en la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene un teléfono de emergencias que es el 777-10515. Pero también les recomendamos que busquen, y en la misma página de la Coordinación Estatal de Protección Civil están los teléfonos de cada una de las unidades de protección civil de su municipio. Para que lo tengan a la mano, lo tengan anotado por ahí, y sea el teléfono inmediato para hablar, porque les van a atender de inmediato. Sí, pues por los tiempos, ¿no? Porque uno esperaría que llegue hasta el helicóptero, ¿no? Que mejor que fuera así. Pero las situaciones que se atienden... Pero, Memo, fíjate, lo importante de esto y estar coordinado con los municipios es que la primera persona o la primera instancia que atiende las contingencias, o el primer respondiente, como se llaman en estos términos, es el municipio. En los casos donde hay una unidad interna de protección civil, como son las empresas, es la unidad interna. De ahí sigue el municipio. Pero lo importante de esto es que cuando nosotros recibimos este reporte, como hay un chat donde están todos los municipios, nosotros nos enteramos, y si creemos que el municipio va a requerir apoyo, ya estamos nosotros en tránsito, ya estamos yendo para apoyo. No porque lo requiera, porque se ha superado o no, simplemente por el acompañamiento y la coordinación que existe con los municipios. Y eso es la importancia, además del uso responsable, incluso ahora de las redes sociales, ¿no? Sí, claro. No caen en esas alarmas, de lo cual ya hablaremos en su oportunidad. Cuestiones, pues, que permiten a la sociedad en su conjunto, Enrique, creo, tener la certeza de que hay autoridades que van a actuar de manera oportuna, de manera pronta, que son profesionales en su servicio. Y por lo pronto, Enrique, ya por cuestión de tiempo, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Y no te digo que nos des la oportunidad de platicar más adelante, porque siempre te estamos dando lata. En los noticiarios, a ustedes, a los municipios, por estas situaciones, sí, de las recomendaciones, cuando se presentan contingencias, emergencias. Pero lo más importante, e insistir que es a partir de casa, a partir de la escuela, donde se logra finalmente llegar a este objetivo, ¿no? Sí, y nada más recordemos que la protección civil no la hacemos nada más nosotros, la hacemos todos. Y confluyen todas las dependencias del gobierno y del estado cuando hay una situación de contingencia. Todos estamos de manera coordinada también en diferentes programas. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ti. Enrique Clemente, es el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, aquí en este programa especial de Noticias Ingrid. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Noticias Caracol. 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 CC por Antarctica Films Argentina